5 especias Una receta esencial Si quieren cocinar comidas chinas Con unos sabores deliciosos Sensacionales Semillas de hinojo Vamos a usarlas Nunca las había usado en mi vida hasta ahora Pero es algo interesante Canela Siempre la he usado Pero vamos a usar una ramita de canela También clavos Clavos de olor Pimienta negra Y también estrella O anís estrella Star anís, buenísimo Vamos a comenzar poniendo una cucharada De cada ingrediente En una cazuela Una cucharada de pimienta negra De hinojo Una cucharada de estrella anís De clavos de olor También Y una ramita de canela Vamos a cortarla en rajitas Y ponerla Encender la estufa Y vamos a tostar Todas estas especias Al tostarla vamos a despertar Todos los aromas Los sabores ricos Y con la llama alta Hay que estar meneando constantemente Y su casa va a oler deliciosa Un olor sensacional Un olor exótico Tienen que probar esto Se va a tostar por lo menos Unos cuatro o cinco minutos Va a ser suficiente Y miren Después de eso Ya se terminó Y vamos a ponerlo a un lado Porque es hora de comenzar a molerlo Aquí tengo una maquinita Que se usa para tostar No para tostar Pero para moler los granos de café Y la compre en el supermercado Y es buenisima Trabaja rápidamente Y todo lo muele Y queda muy molido Ya les voy a enseñar Como quedan Todas estas especias Ya van a ver Que molido quedo Todas las especias Y eso es todo Rápidamente se cocina En su casa No necesitan comprarlos En supermercado Porque en algunos de nuestros países Hay personas que no pueden encontrar Este polvo Chino Y aquí les demostré Es muy importante Que lo guarden En un recipiente Que tenga su tapadera Y se puede guardar Dentro de la refrigeradora Y va a durar una eternidad Siempre y cuando Este tapado Ahora ya saben Como hacer Esta receta Cinco especias Para cuando yo cocine Comida china Siempre les voy a Dar un enlace Para que Sepan Donde está el video Y háganla Muchas gracias Por haber visto este video Espero que la hagan Porque Pueden agregarle Una o dos cucharadas De este polvo A sus pollos Carne Cerdo Y les va a dar un sabor Delicioso Fuera de este mundo Adiós Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!